Aquí está el primer poste metálico, aquí está el segundo, el tercero ya se ve también, aquí los sellos de cemento. Y aquí ya puedes ver como ya quedaron las dos ventanas bien padres, ahí afuera. Y acá me va a quedar esta nomás, ya puse una, falta esta que está toda desgarrada, quita la perrilla, ya nomás de hacer eso, pero de allí faltan las puertas de atrás, puertas de adentro y así otros detalles más dentro de la casa para que quede bien de padre.